Acomódate el copete Mira ¿Ya cenaste? Ahí está la adveranza Vampiro, ¿qué pasa Si dos zombies Se besan? Pues, por madre, ¿se hacen el amor? No No No, pues ya cuando se besa uno Ya es porque ¿Qué? ¿Sí? No, pero eso no es, güey, ¿qué pasa si dos zombies se besan? ¿Qué pasa si dos zombies se besan? A ver ¿Ya ves que muy chingón? ¿Pero cómo se van a besar, güey? ¿Cómo no? ¿Se van a tragar, dirás tú? No, no, ¿qué pasa si dos zombies se besan? ¿Qué pasa si dos zombies se besan? ¿Dónde se van a besar? ¿En la boca? Pues sí, güey Ya ves que en muchas partes te besan Sí, pero ¿Qué pasa si dos zombies se besan? ¿En la boca, güey? ¿Se hacen jotos? No ¿Se hacen gays? ¿Cómo no? ¿Son dos zombies? Casi latinos ¿Son dos hombres o dos mujeres? ¿Casi dos hombres? ¿Se hacen jotos los güeyes? Casi latinos, pero así no era ¿Qué pasa si dos zombies se besan? ¿Pues son bien jotos? ¿Son bien jotos, güey? ¿Bien zombies son viejos? Sí, vamos ¡Gracias!